Yo estuve tres meses en Maritere trabajando y yo siempre veía a una señora que llegaba así sucia en la tarde, tipo 6 de la tarde porque merendábamos, nos daban merienda, ¿cierto? Vi a una señora que se bajaba de ayuda a furgoneta con los actores de mi recinto y siempre cargaba cartones y los cartones se le caían, ¿no? Y mi abuelita siempre me decía, hay que ser acomedida. Ok, yo veía que esa señora, chuta, nadie la ayudaba, yo dejaba de almorzar, me iba a ayudarla con los cartones a cargar. Parece la historia de Marimar, no sé, porque luego cuando yo renuncio a TC... ¿Quién era esa señora? Era la gerente de producción, yo no lo sabía. ¿Era Norma? Norma Abril. Ok, yo renuncio a Maritere y quería una carta de recomendación. También voy a revelar algo que nunca le he confesado. En la FAXO yo voy y digo, ok, yo quiero estudiar. Me dicen, pero ya se han terminado los cupos, inclusive ya pasó el periodo universitario. Y yo les dije, lo que pasa es que yo trabajo en TC Televisión. Me dicen, ok, si trabajas en TC, tráeme una carta de recomendación. Regreso a TC a renunciar y a pedir la carta de recomendación. ¿Por qué renuncio? Porque solamente había cupos en la mañana. Yo trabajaba en la mañana. Había cupos en la noche, pero ya no había cupos en la noche, no solamente había en la mañana. Regreso a TC, renuncio y pido la carta de recomendación. Me dicen, Carlos Suárez, el asistente, llama a Norma Abril. Yo no sabía quién era Norma Abril. Llama y Norma Abril dice, no, por tres meses a nadie le dio una carta de recomendación. Yo salí llorando del pasillo de TC, salí llorando de la oficina de Maritere. Y como nunca, y ese es Dios, como nunca la oficina de Norma Abril, estaban las ventanas, las persianas estaban abiertas. Esas persianas siempre van a ser lloradas. Y ella te ve llorando. Escúchame, fue así. Las persianas estaban cerradas. Y como nunca, ese día, justo a esa hora, las persianas estaban abiertas. Ella me ve llorando, que cruzo, llorando. Solo veo un muchacho llorando. Llorando, ¿no? Llorando, pero me había reconocido. Que era el chiquitito este que le ayudaba a cargar los cartones. Yo salgo, ya estaba afuera en la avenida de las Américas, trepándome en el bus. Y un asistente de ella, no me acuerdo el nombre, un negrito, un negrito, ¿no? Sale y corre y dice, oye, dice mi jefa, te llama, te van a dar la carta de recomendación. Digo, ¿qué va, cómo van a dar la carta de recomendación? Regreso felizote, ¿no? Se abre la puerta, digo, guau. Es la señora que yo había ayudado. Digo, dice, a nadie, voy a hacer, voy a llorar, ok. Me dice, a nadie le doy una carta de recomendación. Pero te voy a ayudar, porque tú sin saber quién era yo, me ayudaste. Digo, guau. Y esa carta, aún la tengo. Luego te la voy a pasar, que es parte de la historia. ¿Qué dice la carta? Dice, por el trabajo cumplido, entes de televisión, doy fe de profesionalismo. Algo así, decía, no, que aún la tengo, se la voy a compartir. Y esa carta la llevas a la universidad y sí te sirvió. Claro, me sirvió, no hice el pre-universitario y empecé a estudiar. Bueno, de ahí me salió un trabajo en farras.com, gracias a Emilio Galarza. O sea, haces el pre- y si entras. No, nunca hice el pre, nunca hice el pre. Me sirvió la carta de recomendación. ¿Entraste directo a estudiar? Directamente a estudiar. Ojalá que no me quitan el título, por eso. Yo nunca hice el pre. Está Troy de... ¡Estoy, Troy, no me lo quitas! Troy, yo te traté bien, acuérdate.